Bueno, sí, efectivamente se partió con una tercera residencia, el Hotel Kian Sur, con 12 habitaciones también. En este momento estarían también disponibles para poder ser usadas, pero lo importante es que sí o sí, las oficiales en este momento son dos, y ya las hemos mencionado, y de acuerdo a la necesidad se van abriendo otras que prontamente también se verán a conocer. Si los consultorios no están atendiendo en forma presencial, ¿cómo se ejecuta el programa de apoyo psicológico a los pacientes? La idea es intensificar y potenciar lo que es la telemedicina o telellamado en este caso. Tenemos la vía del Salud Responde, el 600-360-7777, pero también los respectivos centros de salud tienen sus teléfonos para poder ponerse en contacto con las personas y realizar sus controles. También en los recorridos que hemos realizado por los centros de salud, hemos visto que dependiendo también de si existe alguna crisis extra a la patología de base, es que se puede ir o a domicilio o también han sido citados, pero la idea es potenciar el telellamado. A fines de marzo se decretó cuarentena en la intercomuna. Ñuble tenía aproximadamente 250 contagios, hoy son más de 1.400, sabiendo que se han levantado algunos en cuarentena y hay muchos pacientes dados de alta. ¿Cuáles serían las razones o diferencias de salud entre este escenario y el de marzo que permiten a Ñuble mantenerse aún sin estas medidas drásticas de confinamiento? Bueno, la verdad es que los 1.470 que estamos mencionando hoy día abarca toda la pandemia desde que se inició el 11 de marzo en Ñuble, es la cantidad de contagios acumulados que ha existido y notificados en nuestra región. Sin embargo, hoy la cantidad de casos activos ha disminuido considerablemente y no corresponde para nada con la cantidad de casos activos que existían en ese entonces, cuando se decretó la cuarentena el 30 de marzo en Chien, Chien Viejo. Y bueno, además, como lo hemos mencionado otras veces, la cuarentena no solamente depende de un solo factor, no solamente de los números, sino que también de factores socioeconómicos y la cantidad de, por ejemplo, pacientes que existan con patologías crónicas en la zona o también los adultos mayores. En este caso, como les mencionaba, aparte de los números, entonces también otros factores sociodemográficos. Gracias.